El otro día paseaba por Concepción de Uruguay y andaba probando tres cámaras diferentes. Parece que atacó un perro, pero no. Son así los pantalones. Quería tomar unas cuantas fotos. Fui a la zona del puerto y me sorprendí. Hacía mucho tiempo que no iba. Toda esta zona estaba feísima, la verdad estaba feísima. Pero ahora las paredes están repletas de colores y dibujos chidos. También fui a la isla y tomé esta fotito. Me gustó bastante, che, me gustó bastante. Fui a otra parte del puerto que está épica para tomar unos mates. Lástima que andaba solo y tampoco tenía mate. Mal ahí, che. Y fui al cementerio a tomar unas cuantas más. Me contaron que antes este cementerio estaba en el centro de la ciudad, justo al lado de la plaza central. Y después por higiene lo trasladaron a las afueras. Pero muchos cadáveres quedaron ahí, enterrados. Mejor ni pensarlo. Toda esa gente que vive ahí, en pleno centro de Concepción del Uruguay, vive sobre catáveres. En el cementerio me topé con un señor re buena onda que bromeó un poco y tiró unos chistes. Lo que me hizo pensar. A pesar de que el país está muy mal y que la gente la está pasando como el orto. ¿Qué buena vibra transmite esa gente que anda siempre con una sonrisa y tratando de hacer reír a los demás? Sin conocerlos, porque él no me conocía. Él podría haber estado con cara de culo y ni saludarme, pero no. Yo sé, estaba en un cementerio. Había ido a visitar a algún amigo o alguien que había muerto seguramente. No sé, quería compartirlo. Y agradecer que mi país esté repleto de esta gente tan maravillosa. Maravillosa. Ah, y si son esa clase de personas, adoración, admiración por ustedes. Cositas bellas y hermosas. Continué sacando fotos y volví a casa. Ah, miren más, Chu se llama Bichuela. Y me acompaña mientras tomo unos mates en el pastito. Y leo La Guerra de los Mundos. ¿Será que es igual que la peli? Al final me gustó, el final tiene bastante sentido. Los virus acabarían con cualquier especie que provenga de otro planeta. Sobrevivimos a ellos gracias a muchos años de adaptación y casi extinción. Pero si una especie vendría de otro planeta, ponele... Tendría que someterse a todo eso de una. O sea que terminaría frito. O sea que rip alien.